Todo esto es mío, mira qué patica más linda yo tengo, mira cuántos frutos me está dando todos estos árboles. Mira, ayer vine y corté un plátano que me cayó muy bien, pero todos los cocos ya están, y todos los cocos yo me los puedo llevar hoy mismo. Sí, tú te los vas a llevar los dos cocos. Ya tú me tienes a mí cansada. Mira, ayer viniste y te llevaste un plátano. Que si hay aguacate, viniste y lo llevo. Mira, que si ve un guineo, te lo lleva. Tú aquí no has sembrado nada, Génesis, pero tú venía al patio ajeno. Mírame, Marlon, lo que yo le voy a decir a usted. Esos frutos son todos míos. Todos son míos porque yo sé que lo atiendo. Sí, todos son tuyos, todos. Yo sé que lo atiendo. Tú sabes por qué tú dices que esos cocos son tuyos. Porque tú viniste un día, me dijiste que te dejara podar la mata de coco, quitarle dos o tres panas, y yo te dejé, y ya por eso vino el doñante. Y eso, que lo hiciste porque la palma tú la necesitabas para inventar no se sabe ni qué. Y ya quiere adueñarte. Óigame, eso es mío. Quien agarró y apodó esa mata soy yo. Quien apodará de plátano y arregla todos los otros árboles y de chabón soy yo. Eso es mío esa mata. Recuerda que tú estás en un patio ajeno y tú te entras a hacer todo eso aprovechando que nosotros a veces ni ahí estamos. No, porque yo no sabía que ustedes no estaban ahí. Para mí ustedes estaban ahí, yo no tengo que ver con eso. Tú nunca sabes. Mira lo que te voy a decir. Escucha bien. Yo voy a hablar con el marido mío. A ver si es que este patio y estos frutos son del pueblo. Porque cada vez que tú vienes, mira, vienes con un saco diferente. Mira, hoy viniste con ese que está más chiquito es. Ah, porque. Para llevarte los dos cocos. No, mi amor, es que este es de los cocos. Este es el saco que yo uso para los cocos. Yo tengo un saco para los guacantes. Mira, mira como tú me dejaste la mata de cataña seca porque te la llevaste toda. Ay, no, esa mata es usted que le está dando mala influencia cuando viene a ver esa mata. Tú agarraste y te llevaste toda la cataña. Me dejaste la mata seca. Y los mangos también te lo llevaste todo. Y es que tú mínimo vende todo lo que tú te llevas del patio. Mírame lo que yo le voy a decir a usted. Ya no me siga dirigiendo mala palabra, que me favorece. ¿Dirigiendo mala palabra? Que no me lo voy a... Mira lo que... Déjame hablar. Mira lo que te voy a decir. Que sea la última vez que yo te vea en el patio. Porque este patio no es tuyo. Voy a agarrarte y vete. No me voy a llevar los dos cocos ahora porque le voy a dar dos diamas para que se me llene bien este. Porque este no está lleno. Pero lo voy a dejar allá que se me llenen mejor. Ya lo sabes. Y yo dame lo que le voy a decir. Que yo no lo encuentre cerca de mi mata. ¿De tu mata? Claro, esa mata es mía. Y se me despega de la mata. Se lo dije ya. Tú vas a ver lo que le va a pasar a esa muchacha. Es más, ahora mismo voy a hablar con el marido mío. Michael, dime, ¿qué es lo que tú pretendías hacer? Que aquí acaben con los frutos de nosotros, este patio. Como que esto es la casa del pueblo, ¿verdad? Marily, pero ¿cómo así que acaben con los frutos de nosotros? Cuando tú saliste al patio ayer, ¿tú encontraste el plátano? No. No, supimos que Genesis y que se lo llevó. Sí, ella se lo llevó y ahora también se iba a llevar los cocos. ¿Qué? Claro. O sea, que ella volvió de nuevo a buscar más frutos ahora. Claro, que si la encontré con el saco, que ella se iba a llevar los cocos y ahí mismo yo llegué. ¿Y no se lo permitiste? ¿Verdad que no? Claro que no. Y dijo que venía en dos días a buscarlo. Mira, Dios mío, padre, pero ¿y qué es lo que esa mujer se pretende? ¿Y qué argumento tiene ella para hacer eso? Dime, ¿qué fue lo que ella te dijo? ¿Qué excusa tiene ella para hacer eso? ¿Tú sabes lo que ella dijo? Que porque ella apodó la mata, ya ella es dueña de la mata, que ella le echabono. Y que todos estos árboles que están aquí, todos estos frutos que se dan en el patio, son de ella. Dios mío, Marily. No me diga una cosa así, que estamos pasando por un momento tan crucial con esa vecina. Oye, porque vino y cortó esa dopenca ese día. Dice que porque ella quería hacer algo, un invento, no sé qué era lo que iba a hacer. Es que esa penca ella la necesitaba, por eso yo se la permití. Y ya ella quiere venir a adueñarse de algo que no es de ella. Que ella apodó la mata, que los frutos son de ella ahora. Dice que ella le echabono a la mata de plátano, a los guineos. Nosotros tenemos ocho meses que sembramos la mata de plátano. Y el primer plátano que venimos a cosechar, viene y ella se lo lleva. No, porque ella es dueña del patio, ella es dueña de todo. Ahora viene también a buscar los cocos. Dos cocos que tiene la mata llena y también lo quiere ella. Sí, así, mi mito. Voy a ver qué tú vas a hacer. Porque yo no puedo estar en esta situación con esa mujer. Mira. Esa mujer mínimo no tiene familia. Yo voy a ver si es que las familias de ella no dan la cara por esa mujer. Pero es que ahora mismo que yo voy para donde ella. Bueno, pues voy a ver qué tú vas a hacer. Porque mira, yo no puedo estar en esto. Mira cómo tú vas a venir con el saco vacío. Pero Génesis, ¿y para dónde tú andabas con este saco? Dime. Yo andaba buscando los cocos míos. Pero qué cocos, tú tienes finca. Yo no tengo finca, pero sí tengo matas. Tengo matas de cortar, de abonar y de todo en la casa de Marilyn. ¿Cómo que en la casa de Marilyn tú tienes matas? De todo tú tienes. De todo tú tienes. Porque si tú te sigues metiendo en patio ajeno, tú vas a hallar de todo y va a decir que es tuyo. Pero tú no puedes estar haciendo eso. Tengo una mata de castaña, era que te iba a decir. Mira, yo tengo de todo tipo de matas. Yo te voy a llevar para allá para que tú te sientes debajo de ella. Mira, agarra ese saco ahí y contrólate. Que no quiero que me estén llamando la atención por tu culpa. ¿Y quién te va a llamar la atención por mi culpa? Nada más te digo que esa gente a veces se enteran de que tú no estás cogiendo esos cocos. Tú sabes cómo es Marcos con esa mate de coco. Que es muy delicado con esa mate. Pero que Marilyn me vio hoy. Marlon me vio. Ah, pero a lo que viene, Marilyn. No, que a lo que viene. Yo solo dije que esa mate mía, que me le ponga la mano, que deje los cocos llenos, que en dos días voy a buscarlo, que eso están llenos. Y que me le ponga la mano para que ella vea. Cambia esa forma que tú tienes. Cambia esa forma que tú tienes, que eso no es tuyo. No siembra ni tiene finca para tú estar buscando. Mire, me la quedó siempre a usted, que no sirve ni para recosechar. Ah, pero no sirve ni para recosechar. Porque yo no ando metiéndome en patio ajeno poniéndole la mano a lo que no es mío, como tú, oiga. Marcos. Marcos, abre usted primero. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso que está haciendo la hermana mía. Ah, pues yo pensaba que usted también estaba confabulada con ella, porque usted también está comiendo de los frutos míos. Usted sabe que yo no voy con los mal hechos. Claro. Yo a ella le aconsejé y le dije las cosas como son. ¿Y cuál es el padrino que la está padrinando a ella? Para ella hacer todo lo que ella me está haciendo a mí. Yo no sé, pero algún bajadero ella tiene que tener, porque esa mujer cree que tiene finca, y ahora ella anda decosechando lo que ella no ha sembrado. ¿A quién es que ella le está vendiendo entonces todos los frutos que está decosechando en el patio mío? Hay que investigar a ver a quién es que ella le está vendiendo eso. Pues mire, Cindy, yo venía con malos pensamientos para donde usted. Yo pensaba que usted también estaba de acuerdo. ¿Ella le dijo a usted lo que ella me hizo? Ella me dijo de un racimo de plátano que ella cogió y también, y que iba a buscar los cocos y que se topó con la esposa suya. Y yo le dije a ella una cuanta cosa sobre eso, porque usted sabe que yo con lo mal hecho no voy de acuerdo. Yo no sé yo qué hacer. Yo pensé que yo me iba a cultivar mis frutos, que iba a pagar lo que he pagado para que me sembraran cada mata de plátano. No, mire, tengo esa sola matica de coco y esa mujer no pretende dejarme comer un coco a mí. Hay que investigar a ver dónde es que ella está llevando las cosas que ella le está decosechando a usted. A ver cuál es ese inquilino que le está comprando cosas a ella. Yo no sabía que en la familia suya había gente así, tan sinvergüenza. Esa muchacha tiene a uno en vergüenza, porque imagínate tú, la única que es así de allá de mi casa es ella. Yo no pienso tolerarle a una más. Y yo quiero que usted te aclara de eso. Y no es nada personal. Yo mi tranquilidad no la vendo ni la negocio con nadie. Yo estoy de acuerdo con usted, yo sé, yo lo entiendo. Pero hay que ver, a ver de una solución a otra, a ver dónde es que ella está llevando todo lo que ella le está cogiendo a usted. Usted sabe que el inconveniente, oiga bien, el inconveniente se sana desde adentro. O sea, que usted es la que tiene la oportunidad de hacer algo en este caso. Porque ya yo lo mío, ya yo no quiero hablarlo ya. Oye, ya lo mío, yo no lo quiero hablar. Tranquilo, que eso va, se va a solucionar. Yo espero entonces, mire, vea, por usted, por usted, voy a frenar lo que yo tenía en mente, por usted. Pero ya, otra yo no se la paso. Me voy a devolver entonces, porque era para su casa que iba. Está bien. Dios mío, qué vergüenza con esta muchacha. Oh, pero mire el desayuno de Macro, seguro que no quiera más ya. Yo me voy a comer, porque no tengo hambre. Mire, Gerenci, una pregunta. ¿Y qué usted hace con el desayuno mío en la mano suya? Macro, pero yo hallé eso ahí, yo pensé que era que usted no quería más ya. Pero, ¿cómo que no quería más? Si yo ni siquiera he probado el desayuno. ¿Cómo que usted ni siquiera lo ha probado? ¿Pero ahí lo que queda un poco ya? Que eso es lo que yo como, porque yo no como un hueco usted, que tiene que comerse una cantina obligada para sentirse satisfecha. Mire, Marco, lo que yo le voy a decir a usted, yo lo siento por usted, pero yo tengo hambre también. Sí, está bien que usted tenga hambre. A los seres humanos le da hambre. Pero adivine qué, yo no tengo que ver con eso. Póngame el desayuno aquí, vea. Póngame el favor, que ese desayuno me lo trajo Marlene, que hace tanto esfuerzo para traerme desayuno mío y traerme mi batida, para que cuando yo esté ya descansando yo pueda comer. Y hágame el favor, miren, esta propiedad aquí, nosotros no la queremos, oye. Bueno, yo le voy a decir la verdad a usted, que le estoy esperando desayuno. Mire, pues ya se me llevó el desayuno y ahora que yo voy a comer. No, pero si Marlene sabe que esa mujer fue y me llevó el desayuno a mí, hasta me jala los cabellos. No, pero ya va a tener que devuélvérmelo. Manita, tóngame para que te coma la mitad. No, señora, a mí usted no me venga a traer desayuno, sabrá Dios de dónde. Porque yo estaba aquí en la casa y tú ni siquiera estabas metida en la cocina para tú estar trayéndome desayuno. Muchacha, pero tú si eres zángana, porque tú tienes que ver de dónde sea este desayuno para tú comértelo. Yo no soy ninguna zángana, yo no como desayuno ajeno. Cosa que yo me como es cosa que yo me gano, que yo me lo gano con mi sudor de mi frente. Vea ahora, ahora tiene ya que saber de dónde desayuno para comérselo, pues no coman entonces, porque lamentablemente en casa yo tengo que comer, yo sí tengo que comer. Oye, algo que te voy a decir también, eso tú lo vas a llevar ahora mismo a su dueño, porque yo estoy segura de que no lo hiciste a tú y no es tuyo. Pues yo si no voy a llevar el letra a ningún dueño, el dueño del estómago mío se lo voy a llevar. Mira, eso se lo vas a llevar tú, o si no lo llevas, aquí en mi casa no duerme tú una noche más. Oiga ahora, ¿y quién le dijo? ¿Esta casa de usted? ¿Esta casa de las dos? Es de las dos, pero yo te estoy diciendo a ti, te voy a poner un alto esa situación tuya, porque ya está bueno, ¿cómo es posible que uno va a estar todo el tiempo pasando vergüenza contigo? Dime. Oiga ahora. Oiga ahora. Mira a ver si lo llevas, tú eres la que sabe, si tú quieres seguir durmiendo aquí en la casa. Lo llevas o algo haces, porque aquí no te permito una malla. Ya yo estoy cansada de ti. Manita, pero eso no era malo. Eso es comerse algo que le regalan a uno. Y yo tenía hambre. Eso, yo estoy segura de que a ti no te lo regalaron. Tú eres muy atrevida. Oíste, tú eres muy atrevida. Vaya y llévele eso al dueño, le dije. Ah, para ser vergüenza yo voy a ir para allá, porque si tú no sabes tú no puedes juzgar a nadie. Ah, más de la vergüenza que tú me estás poniendo a mí a pasar. Son en la que tú seas la que pase vergüenza, porque tú eres la que está haciendo tus cosas. Oiga, ahora. Oye, muévete, date rápido, lleva eso. Si no te lo estoy diciendo, no vas a dormir aquí. Ya lo sabes, no vas a dormir aquí. Si no vas a llevar eso, no te quiero en mi casa, no te quiero aquí. Aunque la casa sea de las dos, no te quiero aquí. Mira, a ver, decidete rápido, mi favor, muévelo. Mira, como ya viene, hay que pasar vergüenza. Por lo más de la vergüenza que yo ya he pasado, y no soy yo la que está haciendo ninguna de esas travesuras que ella está haciendo. No, porque yo te digo a ti. Mire, yo no le he puesto ni la boca a eso. Pero, ¿y eso? ¿Pero es el desayuno de Michael? Sí, lo que pasó fue que yo solo tomé sin permiso esta mañana y mi hermana me dijo... Ay, Dios mío, ese hombre seguro sin comer a esta hora, dama, por tu culpa. Y mi hermana me dijo que si yo no solo desvolvía a ustedes, no me iba a querer en la casa. Entonces, yo por eso vine y solo traje. Solamente así te arrepentiste tú, porque tu hermana no te quiere en la casa. Porque si no, no iba a haber otra forma. Tenga, Marilyn, y yo le pido disculpas a usted. Yo me voy a poner, yo voy a cambiar, porque ya mi hermana me está arreciando mucho y yo no puedo seguir así. Y yo me voy a poner a trabajar para pagarle el plátano que tomé sin permiso también de ustedes. Claro que usted lo va a pagar el plátano. Pero le digo una cosa, que yo aquí, en este patio, no la quiero. Para que usted te aclara. Está bien, no hay ningún inconveniente. Ya yo no vuelvo a tomar lo que no sea mío de aquí tampoco. Porque mire ahora las consecuencias. Mi hermana me iba a feriar de la casa. Solamente así usted cambió, porque su hermana se puso recia con usted, porque si no, no había otra forma. Nosotros en realidad necesitábamos el plátano porque no teníamos dinero. Entonces, si usted no necesitaba el plátano, ¿por qué usted no lo pidió? Que nosotros le hubieran dado hasta una mano de plátano, pero usted vino y lo cortó y se llevó el racimo en término, no dejó nada. Yo hice eso, Marilyn, fue por vergüenza, porque no quería decirle a usted porque me daba mucho apuro. Pero que nosotros no se lo íbamos a negar, porque si usted no lo necesitaba, nosotros se lo íbamos a dar. No había la necesidad de usted llevárselo. Ya eso no vuelve a suceder. Yo le pido disculpas a usted. Bueno, yo en realidad lo que quiero es que usted ahora mismo se me vaya de mi casa, de mi patio. ¿Está bien? Mira ahora, ella viene arrepentida porque el hermano habló con ella, pero si no, no iba a haber otra forma. Yo espero que ella cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!